Desafió la adversidad y según nos cuenta Ciri Cárdenas, hoy es un ejemplo a seguir. Su pequeño tamaño no solo lo ha hecho destacarse entre quienes lo rodean, sino ante decenas de personas que lo tienen todo en la vida. El haber nacido con severas deformaciones físicas, solo ha sido para Arnulfo, un reto más de los muchos que ha tenido que alcanzar. Pues su brazo, principalmente porque eso sí no tiene nada de su brazo. Y sus piernas sí, o sea, chiquitas, pero sí las tiene. Y el brazo completamente nació sin él. Ese es el único que le hizo falta. Hasta el momento no se sabe con certeza por qué nació así hace 18 años, pero se cree que hubo un responsable. Me dijeron que a lo mejor el papá, cuando estaba joven, que quizá a lo mejor usó drogas o algo, y pues yo no sabía. Entonces yo le dije que yo no sabía. Y me dijeron que había posibilidad que eso fue la consecuencia. Arnulfo no conoció a su madre, murió cuando él nació. Y su padre, del que menos esperaba, al instante lo rechazó. Después de varios cuidados, hoy es su hermana quien vela por él. Le doy gracias a mi hermana porque ella me da todo el apoyo. Desde chiquito me enseñó no tener vergüenza a la gente, seguir adelante, siempre hay una barrera que alcanzar. Digo, una meta, una meta. A pesar del paso de los años, su padre aún no quiere saber nada de él. Lo desprecia ante sus otros hijos. Él vive aquí, vive con mis demás hermanos, pero no más a él, ¿no? Nunca lo ha frecuentado. ¿Cuál es el tipo de relación que tienes tú con él? Pues ahorita ninguno. Pues nunca tuve el apoyo de mi papá. Desde chiquito, cuando yo nací, me recibió poco. Sin embargo, eso no lo ha desalentado. Por el contrario, es el orgullo de quienes lo rodean. Su vida puede considerarse de lo más normal, si no fuera por sus hazañas, al subirse a los árboles, brincar la cuerda y jugar al fútbol. Hasta se avienta la famosa chilena, que realizan jugadores profesionales. Arnulfo es un verdadero campeón en natación dentro de la categoría de minusválidos. Así lo demuestran sus medallas. Quienes lo han visto entrenar, se sorprenden que con solo un brazo, se convierta prácticamente en un pez dentro del agua. He participado en natación en dorso y libre. Y participé en México, Distrito Federal, y en Colima, Colima. ¿Y qué lugares obtuviste? En primer lugar, los dos. Para Arnulfo, no hay límites. En un inicio, su meta era ser nadador. Y ahora que ya es un experto, su próximo reto es ser clavadista. Y seguramente este reto también lo vencerá. Pero Arnulfo no solo destaca por eso. Es un excelente amigo. Y por qué no, también un rompecorazones. Pues, mujer ya ha tenido y ha tenido novias. Y, pues, me ha tumbado hasta las mías. Y no, no, sí, pues, de tener novias ya he tenido novia. Y, pues, ha llevado sus relaciones bien con ellas. Con todos nosotros, sus amigos, pues, se desenvuelve muy bien. O sea, no se cohibe, no nada ante la gente que lo ve. Arnulfo no se cohibe porque ha aprendido a enfrentar a quienes no han creído en él. Siendo todo un luchador, cuando quiso estudiar varias escuelas, le negaron el ingreso. Apenas ahora, pudo terminar la primaria. Y en la escuela de la normal no me recibían porque la directora, pues, pensaba que me podría pasar un accidente, que los niños podrían correr y me podrían tumbar por las escaleras. Pero, aún así, Arnulfo tuvo otro punto a su favor y demostró su inteligencia con sus altas calificaciones. Pero para poder continuar con sus estudios, tendrá que seguir trabajando. Es una persona luchadora porque le gusta cuidar carros, lavar carros, hacer mandados en los edificios. Y se desenvuelve de esa forma para sacar para gastar en sus estudios. Con todo y sus metas cumplidas, Arnulfo dice que le falta una muy importante y que no descansará hasta que se le realice. Él solo desea que su padre lo acepte tal y como es, pues, quiere conocer ese cariño que durante tantos años le negó. Que lo sigo queriendo, es mi padre, ¿para qué lo niego? Es mi padre. Pero esas cosas que me ha hecho de no quererme como un hijo de verdadero, pues, no va. Ojalá su deseo se cumpla. Este pequeño gran hombre ha demostrado que querer es poder. Tal vez si su padre lo escuchara, aprendería de su hijo una gran lección. Seguro que sí, Arnulfo tiene la esperanza de que si logra hacerse un buen clavadista, alguien lo patrocine y así poder estudiar una profesión. Hace ocho años conocimos a un joven luchador que a pesar de sus dificultades físicas era un ejemplo de querer es poder. Y puso muy en alto el nombre de México. Achiri Cárdenas fue a reencontrarse con él y nos muestra qué hace ahora este pequeño gran hombre. Era octubre de 1996. Arnulfo Castorena, entonces de 18 años de edad, asombraba a propios extraños no por su apariencia, sino por su forma de jugar fútbol, nadar y hasta tirarse clavados. Cuando lo conocimos era campeón nacional de natación en la categoría de Minus Válidos, pero le faltaba apoyo. He participado en natación en dorso y libre y participé en México, Distrito Federal y en Colima, Colima. ¿Qué lugares obtuviste? En primer lugar los dos. Arnulfo nació con graves deformaciones físicas sin conocerse aún las causas. Su brazo principalmente porque eso sí no tiene nada de su brazo. Y sus piernas sí, o sea, chiquitas, pero sí las tiene. Y el brazo completamente nació sin él. Ese es el único que le hizo falta. Su condición más que derrumbarlo fue el motor de su meta más anhelada, ser el mejor nadador del mundo. Esto, bastaba con verlo zambullirse en el agua para entender por qué. Hoy, a casi ocho años de distancia, este es Arnulfo Castorena, un medallista olímpico. La prueba, Arnulfo Castorena está adelantando, el telandés se está rezagando. Tras la publicación de nuestro reportaje, aunado al esfuerzo del joven, los apoyos comenzaron a llegar. Al mejorar sus tiempos de nado, llegó la invitación esperada, ir a los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000. Hasta que me llegó la noticia que estaba adentro y pues me estuve preparando más, pues yo a mi ver pues maduré más, ¿no? Como hombre y me dediqué más a mi trabajo. De vez en cuando pues ya quería tirar la toalla por la razón de los entrenamientos fuertes. El esfuerzo valió la pena, tras romper su propio récord mundial, regresó a casa con medalla de oro y un nuevo récord olímpico. Un minuto, cero segundos y cincuenta y seis centésimas en cincuenta metros pecho. En esa ocasión llegué y tenté, pues vi el pizarrón y pues me sentí, pues no sé, o sea, una felicidad que uno no se imagina estaré soñando, pero no, al contrario, y pues me dio muchísimo gusto. Al regresar a Guadalajara tuvo un gran recibimiento y el gobierno le dio una casa. Es un hombre casado y tiene dos hijas. Adaptó un automóvil a sus necesidades y ameniza fiestas con su equipo de luz y sonido. En estos momentos Arnulfo no está nadando, se recupera de un cirugía debido a una hernia abdominal, pero pronto debe regresar a los entrenamientos porque se va a las próximas olimpiadas. Sí, Arnulfo calificó ahora en el Panamericano para ir a Atenas y bueno, pues yo pienso que está muy bien. Él ha dejado de entrenar un poquito porque lo operaron, pero ahora que regrese esperamos que siga entrenando como anteriormente. Tanto su entrenadora como él saben que los rivales en Atenas 2004 no serán fáciles de vencer. Como yo le digo a Arnulfo que cualquier persona puede dar la sorpresa así como él la dio en Sidney, pues puede salir por ahí algún chico de algún país y darnos la sorpresa. Yo tengo un rival, mi rival es yo mismo. Tratar de ganarme a mí mismo porque ese Arnulfo de Sidney estaba fuerte y obtuvo un buen resultado. Definitivamente Arnulfo es un gran ejemplo para los que sí tienen todo para ganar. Desde que ganó la medalla olímpica recibe becas del gobierno y en cuanto se recupere de su operación deberán a dar al menos tres horas diarias para prepararse para los Juegos Paralímpicos que se celebrarán en Grecia y ojalá, ojalá le vaya muy bien.